... ¿Cuál es el trabajo más duro que has hecho? ¿Tú qué edad tienes? Pues tengo 45, no me quito edad ni como la flor ni nada, tengo 45. ¿Y me podrías decir por favor cuántos días ha trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. Pero con descansos. Yo lo primero que entraba a donde me colocaba pidía el día de descanso ya. Y me dice algo yo, ha entrado usted y ya está pidiendo el día de descanso. ¿Sí? Voy a la playa y había subido la marea. Eso. Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra metida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la vez solamente paellera. ¡Haznómate! 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 ¡Mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en este restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Haznómate! 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 ¿Cuál es el trabajo más duro que has hecho? Me cobró la... ¡Haznómate! Me cobró... Y ya no fui más... Me fui andando con el apodado amarillo, hasta hoy. Me mandó por la noche a mi mamá la paja del agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba a visitar a las paja de grado. A lo mejor estaba en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense. Y ya no trabajé más en la cocina. Ya voy a decir la cocina. Hay que hacer más, hay que hacer más ahora con los dos sacos de arco. Llama, llama para Sevilla. Llama a Sevilla que traigo un país. La cocina. La cocina. La cocina. Llama a Sevilla. Mi. La cocina. Llama a Sevilla. Llama.